Ayer en la alfombra roja se dieron cita harto famosos de todos los ámbitos, desde atletas como el patinador Donovan Carrillo hasta el economista Lorenzo Lazo, quien reveló si aún conserva objetos de la mujer con la que vivió y amó, de que es viudo Edith González. Se llevó a cabo la gala de una revista que reconoció a los 50 personajes que transforman a México. Por la alfombra roja desfilaron varias celebridades como el director mexicano Rodrigo Prieto, quien defendió a Yalitza Aparicio de aquellos que no creían en su talento actoral. Bueno, ella es un talento, realmente un talento muy especial y efectivamente, simplemente con hacer lo que hace, pues calla las bocas y eso seguirá pasando con ella y muchos más. O sea, sí creo que estamos en un momento, incluso ya hablando de lo que yo hago en el cine, donde cada vez hay más interés en contar historias de, pues sí, de distintos, incluso en México, de poblaciones indígenas, de todo tipo de gente, de recursos económicos también. Entonces, creo que es un buen momento. El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo habló sobre su reciente participación en los Estados Unidos con una coreografía basada en la lucha libre mexicana. Sí, claro, pues buscamos siempre innovar con cosas para todo el público y es increíble la recepción que tuvo mi participación con la lucha libre de la zona de la Santanera a nivel mundial. Siempre los consensuamos, mi entrenador y yo, tenemos un equilibrio y ideas y lluvia de ideas para llegar a las mejores opciones y pues en esta ocasión la lucha libre no fue la excepción. A tres años de la muerte de Edith González, su viudo Lorenzo Lazo compartió si aún conserva en su hogar pertenencias de la actriz. Yo creo que es una pregunta que no sabría contestar. Lo que yo guardo que es invaluable son recuerdos y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión y eso es lo que quizá más se acumula uno en una relación. Finalmente, como familia, así reaccionó Celina del Villar sobre el proceso legal que enfrenta el productor Luis N. por haber mantenido una relación sentimental con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad. No voy a hablar del tema, te agradezco mucho pero no vamos a hablar del tema. ¿Prefieres mantenerte en secrecía? No voy a hablar del tema. No, gracias a ti. Qué padre Donova, ¿no? Sí, qué orgullo, felicidades. Y que rompe con estereotipos porque por ejemplo cuando los artistas de patinaje artístico se presentan en competencias, por lo general eran los temas clásicos, temas con una métrica que no saltaba mucho, que no brincaba mucho y de repente este tipo de canciones por lo general se usan para momentos de exhibición, que es cuando ya están relajados, cuando ya no hay puntaje, cuando ya solamente se trata de disfrutar, divertir y compartir esa emoción con el público y Donovan, contrario a eso, lo lleva a las competencias. ¿Con cuál fue la sonora santanera? Juan Gabriel, ¿no? Bueno, esta última con la sonora santanera. Y ahí pirueta. ¿Cuál coño va a amigüero? A ver, Carlos, están patinando. Pues porque yo me estoy cayendo. Algo así, ¿no? Y como se hizo viral inicialmente fue con canciones de Juan Gabriel. Entonces debo hacerlo todo. O sea, que maravilloso. Pues el primer mexicano que nos representa a nivel internacional patinando en un deporte que no dominamos, un deporte para el cual México no estaba hecho, porque no hay ni las herramientas ni los elementos. No hay ni las condiciones, no hay el clima, no hay las condiciones. Y aparte, es un deporte, si lo tienes que hacer, caro, porque te tienes que ir a Colorado, o tienes que ir a Canadá, o tienes que ir a Suiza. No, el equipo, simplemente desde el equipo es caro. Y él como lo resolvió, yendo a las pistas de patinaje comerciales, y en la noche se la cerraban, y entonces ahí es donde entrena o entrenaba. Entonces creo que ahí es donde dices, las ganas pueden más que la situación que se te presenta encima, y que a los 22 años rompas con esos obstáculos, te garantiza que en tu vida más adulta, vas a ser una persona exitosa si continúas con ese camino. Pero también el apoyo de la familia, y la oportunidad de que también alguien de pronto pueda ayudarte a patrocinarte, porque si no, no puedes. Sí, por ejemplo, el Checo Pérez, ahora que ganó, le pregunta a Carlos Slim, el U, dice, oye, felicidades, Checo, qué gran temporada, qué gran sierra aquí en México. Dice, si yo no te hubiera patrocinado, ¿qué hubiera sido de ti? Dice, yo creo que es lo mismo, pero más difícil, por supuesto. Por ejemplo, un día le pregunté yo a Andrés García, o tú le dijiste a alguien, este, don Andrés, usted le dio la oportunidad a Luis Miguel, dice, Luis Miguel, era tan talentoso, creo que tú fuiste, tan talentoso, que con mi apoyo, o sin mi apoyo, con el apoyo de su papá, o sin el apoyo de su papá, hubiera sido Luis Miguel. El mismo Andrés García recuerda que en ese momento estaba celoso el mismo rey, Luis Rey, de su hijo, de cómo brillaba más Luis Miguel a su edad, siendo un chiquito, que él con la carrera que traía tan rey bombante, según él. Nos dieron la canción, ¿cuál carrera rey bombante? Pues él decía, según él. Pues él se alimentaba. Bueno.